Amigo 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 Yo quiero que me marches así Vamos Vamos Despierta las comunas serenatas Si se entiende a gestión lleva licores No importa si esta peor de las sin grada Que uno es un santo sin errores Amigo Yo voy a darle un buen consejo Si quieres disfrutar de sus fraceres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una lava si es que quieres Y vuelve el asesino de mujeres Mátala Mátala Con una sobredosis de tecura Asfíciala con besos y jensura Contagias de todas tus locuras Mátala Con un flore con canciones no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los medalles Mátala